De varios impactos con arma de fuego fue asesinado en un ataque sicarial Reinaldo Torregosa la noche del jueves en el corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar. Un prestamista fue asesinado a tiros la noche de este jueves frente a la iglesia pentecostal ubicada en el barrio Cañaguate del corregimiento Loma de Calenturas, municipio de El Paso Cesar. Delincuentes motorizados lo interceptaron y descargaron sus armas de fuego hasta dejarlos sin vida sobre el pavimento. La víctima fue identificada como Reinaldo Torregosa, habitante del corregimiento y muy conocido por sus actividades comerciales y de préstamo de dinero en el corredor minero. Este hombre fue interceptado por dos sicarios aproximadamente a las 7 de la noche de este jueves. Recibió los disparos en la cabeza, muriendo de manera inmediata. Algunas personas que se encontraban en la zona comentaron que el prestamista fue asesinado cuando iba en marcha en su motocicleta. Sin embargo, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar el móvil y las circunstancias en que ocurrió este nuevo hecho de sangre. Este medio de comunicación conoció que Reinaldo Torregrosa había sufrido dos atentados en los cuales había salido ileso. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.